9.30 de esta mañana de hoy jueves, accidente de tránsito en Benazar y San Luis. Una Chevrolet Meriva invistió con su parte frontal contra una motocicleta donde se movilizaban dos personas. Estos dos motociclistas debieron ser trasladados al hospital. El estado de uno de ellos era preocupante según las primeras apreciaciones. Personal policial se desempeña aquí en el lugar y la gente que se movilizaba en la Chevrolet Meriva permanece en el lugar haciendo todos los trámites de rigor. Según testigos de este accidente, quienes se movilizaban en la motocicleta, uno de ellos lo hacía con el casco puesto, mientras que el otro no lo llevaba colocado. Gracias. 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 Gracias.